hola buenos días a todos otra vez buenos días a todas un saludo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz bueno ya lo que he comentado antes el vídeo anterior que vamos a empezar a arreglar el argarrobo empezar a ir pues remodelando un poquito ahí donde queremos ya más o menos tener las ramas y bueno yo quiero que el frente sea este este sea el frente aunque podría ser también el otro pero él se lo tira el tronquito qué barbaridad el troncazo se nos tira para acá un poquito entonces yo voy a intentar de de poner este frente para mí es el más bonito además y termina más en punta hay que arreglar la madera está muerta aquí tenía un corte muy grande porque un tronco muy gordo claro y para reducirlo aquí hay un corte que hay que trabajarlo mucho que esto no trabajaremos cuando ya esté el tampón bien enganchado cuando tengamos ya el árbol bien ya bien confirmado todo bueno confirmado está ya de momento incluso nos ha tirado aquí nos ha hecho aquí ramilletes de argarroba que por cierto que bueno no van a cuajar algunas y las dejamos si se pueden quedar ahí algunas pues a lo mejor igual van a cuajar algunas aquí arriba tiene dos ramilletes también por aquí abajo también son algunas algunos ramilletes también pequeñitos de argarroba pero bueno esto lo de menos pues esto incluso es bueno quitarse lo incluso ahora para que no tenga tanto ni la demanda vaya toda la votación y no a revisites de argarroba de fruto y eso ya le dejaremos a echar fruto hacer fruto jugando el árbol ya esté bien fuerte que sabéis que a mí me gusta mucho dejar los árboles que frutifiquen y bueno quiero hacer también bueno lo que voy a hacer ahora que no lo hice anteriormente porque estos brotes estaban pequeños estamos muy pequeñitos aunque hay uno que está decapitado porque está mucho más largo lo que quiero es entre entrelazar los dos plantones este un plantón a ver desde aquí aquí tenemos un plantón veis plantón aquí y otro plantón aquí veis los ramilletes que hay aquí de argarroba aquí hay dos por detrás hay otros ramilletes también bueno estos dos troncos de los dos de los dos plantones que van dando vueltas metidos dentro de la regata están muy profundizados muy muy bien metidos en el tronco cuando engrocen van a bueno van a hacer dos venas dos venas vivas preciosas como van a hacer las venas preciosas bueno lo que quiero es entrelazar los dos plantones aquí arriba ahora mismo ahora entrelazar este pasarlo a este lado de aquí y este pasarlo al otro lado de allí y entrelazarlo los dos para que atrinquen el tronco arriba en los hartos y hacerle un bueno un buen ápice ahora ápice no me salía ápice aquí arriba con los dos entrelazados estos se van a unir los dos troncos luego van a trincar al tronco de madera muerto lo van a trincar y esto cuando empiezan a engrosar jamás nadie va a poder quitar el tronco de base ya digo es un tanuki precios bueno pues vamos a empezar a ver vamos a empezar a arreglar un poquito de rama ya por debajo a ver qué ocurre a ver cómo lo ponemos yo ya digo que quiero que sea el frente este no mentira este es el frente para mí es muy bonito también pero tiene aquí ya el corte aquí arriba más esto que hay que trabajarlo y tal en fin que este va a ser el frente quiero yo que sea el que tiene ahora mismo bueno habéis visto lo que comentaba antes en la encina con la encina ahora estaréis viendo aquí igual que antes habéis estado un 8 o 7 o 8 días pues viendo aquí el unique pero en cascada como he dicho ahora lo voy a dejar aquí también hasta que se seque el sustrato del todo cuando se seque el sustrato del todo entonces cuando le voy a pegar el primer riego después de haberlo trasplantado no hemos tocado el repellón nada más que paliciar mucho pues va a estar aquí también metido aquí protegido debajo del por sí va a estar ahí una semanita como mínimo una semanita ya se adapta el árbol más o menos 8 días día a día bueno es igual vamos a tener una temporadita ahora el único pero ya está en su sitio y ahora lo primero que tenía que ser no sinceras entre las a esto tengo miedo de poder romper de poder romper a los ramilletes de la garroba por supuesto que lo voy a quitar como lo voy a tener que quitar claro por debajo incluso a lo mejor tendré que limpiarlo a lo mejor todo por aquí abajo de hojas para por si no me dan suficiente los dos troncos de aquí hasta aquí hasta la decapitación pues entrelazarlo por los dos brotes nuevos yo es un intento que voy a hacer de no sé qué va a salir pero incluso no sé si incluso podríamos hasta romperlo y todo porque la garroba es una madera un poquito rígida y como intentamos de esforzarlo mucho a lo mejor de parte ojalá que no pero bueno de momento voy a ver primero a probar a ver qué ocurriría si si tiramos los plantones y los entrelazamos yo creo que se va a poder hacer y aquí está el primero estos brotes de aquí dentro para que esto ayude a a unirificarse más apuntarse más y al mismo tiempo si incluso puede hasta azordar y todo estos dos brotes que hay dentro abajo aquí está muy bonito pero de hoja pero es una pena pero hay que quitarlo estamos que vamos a tener la bonita de que porque es que van a probar ahora esta hoja también vamos a despejarlo un poquito lo voy a dejar porque si podemos entrelazarlo ya sin tener lo que quita del todo pues va a estar va a estar muy bien vamos a ver que solamente quiero engancharlo los dos brotes nuevos que se enganchen uno a la parte y el otro con la otra parte a la otra parte vamos a ver cómo se hace esto pues no lo sé incluso yo que sé tengo miedo de tengo miedo incluso de hasta yo puedo tener miedo de de esto este un trabajo un poquito un poquito complicado de de traer hasta aquí yo digo que es fácil de romperlo incluso porque lo que quiero hacer no sé yo no sé por qué lo quiero hacer no entiendo qué ocurre aquí vamos a ver aquí hay se madera muerta mucho espacio aquí abierto y tenemos que esforzar obligamos mucho esta rama obligar a mucho esto también pero esta de aquí ya estamos eso pero que hacemos si le quitamos madera aquí ahora aquí arriba le quitamos un poco de madera abrimos aquí un poco de regata vamos a tener más facilidad para volver para poder unirlo para que vayan más unidos de abajo entonces tendremos que forzar lo mucho menos entonces lo que voy a hacer voy a quitar madera de aquí como se quita eso pues a golpe a golpe a golpe de escofina de de agubia de gubia no escofina gubia y maza gubia y maza es que para mí va a hacer mucho más fácil creo de poderlo de poderlo llevar a a unir los dos se puede quitar aquí tiene el ramillete del ramo por todo la producción que ha pegado por dentro y son ramilletes se puede quitar esto sin engañar los plantones no lo hace no lo sé no lo sé a ver adiós ahora no a a a y ú